¡Felicidades! Por la educación Por la educación por la educación Sube 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 ¡Attrás, Altaz, Atrás! ¡Minista Incapaz! ¡Ministra Incapaz! ¡Ministra Incapaz! ¡Ministra Incapaz! Aquí, allá, el miedo se acabó, aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó, aquí, allá, el miedo se acabó, aquí, allá, el miedo se acabó. Sonrí al pueblo de todo corazón, a través, 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 a través. ¡Claro! ¡Claro, baleo! Si a todos van a bailar, en los círculos, los cielos de la judía, a cubrir, a través, 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 a través. ¡Trabajando sin descanso! ¡Ahí está un lindo maestro! ¡Trabajando sin descanso! ¡Ahí está un lindo maestro! ¡Trabajando sin descanso! ¡Trabajando sin descanso! ¡Gracias! 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 Pute, pute, pute ¡Scrutas consecuencias! Y no vacilación, siempre de pie, y nunca de rodillas, siempre de pie, y nunca de rodillas, siempre de pie, y nunca de rodillas, suje, 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 suje. Alarazes es el mío, testigo de mis amores. Alarazes es el mío, testigo de mis amores. Alarme llorar, llorarán, alarme sufrir, sufrirán. Alarme llorar, llorarán, alarme sufrir, sufrirán. Alarazes es el mío, testigo de mis amores. Dos de ríos, canta huayla, casi, casi me han llegado. Una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado. Una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado Alarazas es el mío, testigo de mis amores Alarazas es el mío, testigo de mis amores Alarme lloran, lloran, alarme sufrí, sufrí Alarme lloran, lloran, alarme sufrí, sufrí Alarme lloran, 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 lloran Profesorita, profesorita, que de una plata ganas tú Nos compraremos una casita y un automóvil para los dos Nos compraremos una casita y un automóvil para los dos ¡Vamos! ¡Vamos, caray! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.